minas de pasión amigos cómo están buenas noches ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana miércoles y espero que les haya gustado el capítulo de hoy yo lo vi tranquilo pero así mismo lo vi bastante interesante entonces nada solo nos queda estar activos pendientes y no perderse por nada el mundo estos capítulos de minas de pasión porque ya prácticamente estamos en la recta final así que los quiero activos los quiero atentos como vimos en el avance pues bueno sara le dijo a leonardo no que porque lo ama es que lo va a dejar libre así que a partir de ahora puede hacer de su vida lo que quiera así que ojo con esto que va a pasar ya veremos cuál será la reacción de leonardo lo vimos bastante tranquilo como sereno como pensativo tú que crees que va que crees que crees que es lo que va a hacer no así mismo también vimos a nuestra protagonista a emilia decirle a ella joaquina que no proteja la patrona no y que sea valiente y vamos a afrontarla con lo que sea así que hay que ver qué es lo que pasa porque va a ser bastante interesante